El mensaje principal es el mensaje que hemos compartido al auditorio y a la ciudadanía sobre la importancia de la unidad nacional para sacar al país adelante. Costa Rica como país puede hacer las cosas y así lo he demostrado y tiene que hacerlo. Que nos toca afrontar retos complejos en lo que será nuestra administración, pero que creemos con mucho trabajo, con mucho trabajo en equipo también, con inspiración, con ideas, con valor, podremos sacar el país adelante. Muy agradecida con el señor presidente electo por darme el honor de poder compartir con él y poder acompañarle en este desafío que tenemos. Yo quiero nada más agradecerle al pueblo de Costa Rica, a todos aquellos y aquellas que salieron a votar, que lo hicieron con el entusiasmo y la certeza de que aquí las cosas se resuelven con el voto. Y comprometernos a que vamos a gobernar para todos y todas. Gobernaremos para aquellos que han estado atrás y se han quedado atrás por muchísimo tiempo. Lo haremos sin discriminación alguna, con toda esa hoja de ruta que le presentamos a la ciudadanía. Y estoy hoy realmente honrado y muy, pero muy comprometido para con Costa Rica. Y como lo ha dicho el señor presidente, con mucho deseo de trabajar, de trabajar duro, de trabajar muy duro para hacer de este país cada día más inclusivo. Y hacer ese esfuerzo que el país requiere para ir bajando esa desigualdad y ojalá muy pronto podamos tener un país equilibrado, donde haya espacio para todas y todos en igualdad de condiciones. Espero y tienen mi compromiso de que el despacho de la primera dama se convertirá en un despacho activo, dinámico, de coordinación y de articulación. Y obviamente mi compromiso de trabajo duro, arduo, honesto, en los proyectos en donde considero que puedo agregarle valor al gobierno del presidente electo y a Costa Rica. Muchísimas gracias también a todas las personas que nos han dado su voto de confianza. Trabajaremos muy duro. Para aquellas personas que en su momento tuvieron alguna reticencia con esta propuesta, también para ellos trabajaremos muy duro. Tenemos el compromiso de que este será un gobierno no solo de Unión Nacional, sino un gobierno para todos y todas las costalicenses. Así que yo me siento muy honrada de formar parte de este equipo de trabajo.